Llegamos a mitad de semana y la Palabra de Dios es incansable. Aquí está con nosotros, del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Anuncio, idealización. El anuncio que hace la palabra de Dios es la persecución, el tiempo de tribulación. Jesús mismo la sufrió. Jesús mismo fue encarcelado, fue llevado a los gobernantes de su tiempo y todo perseguido por causa del reino, de los cielos, que Él vino precisamente a instaurar entre nosotros. Pero hoy también se sigue dando. Allá están los campos de Auschwitz, como un testimonio de la persecución a lo religioso, de la persecución a la fe. Hoy está Nicaragua con la persecución a obispos, a presbíteros, a religiosos y religiosas, que han sido unos encarcelados, otros expulsados a causa de la predicación del Evangelio del Reino. Y todavía, todavía siguen matando a tantos a nivel de la fe por creer y por manifestar su fe. Pero precisamente el Señor nos invita para que en medio de la tribulación no nos convirtamos a la inercia, es decir, a simplemente dejar que las cosas pasen. Sino al hacer, para que todo ello sea una confesión de fe, para que podamos decirle a Jesús, Jesús, así como tú padeciste persecución y muerte, concédenos a nosotros la fortaleza de a veces ser despreciados, burlados, de ser a veces ignorados, de algunas veces ser sacados de empleos o de empresas por causa de la fe. No, nosotros queremos seguir creyentes, fieles a ti, Señor, dando siempre tu amor y tu gracia a todos constantemente. Señor, que gracias a tu poder no nos derrote ni el miedo, no nos derrote el pavor, no nos derrote la persecución o la tribulación. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.